Eeeh, eeeh, eeeh... Oh, 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 oh... Oh, 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 para que no ananto el lejano Peinaron a toser los trigo y mambores Van a por la colina De arrojarán y cosecharán Como su querer Oh, 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 oh Y ojalá el ojo en vejeción a cerca Pinta a mi cosecha y pinta y salen En la caña luna, deje la gran defensa Y ojalá que llueva, cambie Pa' que me conozco, no se sienta tanto fuerte Ojalá que llueva, cambie de llamo Pa' que te llame, que voy a que esté canto Ojalá que llueva, cambie de llamo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva, cambie de llamo Y ojalá que llueva, cambie de llamo Pa' que todos ellos, cambie de llamo Ojalá que llueva, cambie de llamo Pa' que la tromada, vuelve en este canto Ojalá que llueva, cambie de llamo Ay, ojalá que llueva Ojalá que llueva, cambie de llamo Y ojalá que llueva, cambie de llamo Gracias por ver el video.